Supervivientes 2023 tiene primer expulsado oficial tras pasar por Playa Olvidada. Sergio Garrido, el paparazzi número uno en su profesión, ha sido el elegido por el público para irse tras ser expulsado de La Palapa y batirse en votos contra Jaime Navas y Artur. Sin perder el humor, pero alegre de salir por fin de la dura experiencia del concurso. Pero, lejos de sentirse apenado, Sergio da gracias a su expulsión tras haber sufrido un golpe en la cabeza y tener un mareo constante que le impedía estar a gusto en la experiencia, además de estar acribillado por completo por los mosquitos. Dinos qué opinas del paso de Sergio por Supervivientes. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Así sabrás cuando subimos vídeo. Nos vemos en el próximo... ¡Gracias!